Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo sentencia a sus compañeros, espera, limpia de la nueva directiva. A Club Santos Laguna se encuentra en una crisis futbolística desde hace varios torneos, y pese al cambio de entrenadores y de varios jugadores de la plantilla, el equipo sigue sin caminar. En este torneo Apertura 2024 ya están eliminados a falta de tres jornadas por disputarse. Ante la crisis, el portero Carlos Acevedo dio la cara por los malos resultados y sentenció a sus compañeros, asegurando que espera una reestructuración del plantel con la llegada de la nueva directiva encabezada por Aleko Irarragorri. Es duro quedar fuera de una fiesta grande, la segunda. Hay muchas cosas que se juegan durante estos últimos tres partidos. Vendrá una evaluación por parte de la directiva, para todos, comentó Acevedo. Todos somos parte de esta bola de malos resultados. Viene una nueva presidencia con Aleko Irarragorri, será una reestructuración como ellos lo planean, agregó. Además, Acevedo lanzó una promesa a la afición ya que uno de sus objetivos es volver a ver el estadio TSM lleno, luego de que en los últimos partidos las gradas lucen vacías cuando Santos juega de local. Este calentamiento previo al partido fue duro, ver el estadio. Pasó el tiempo y empezó a llegar más gente. Ese es mi principal objetivo como canterano, como lagunero, es volver a ver el estadio lleno. Sentenció. Por otro lado, Pedro Aquino revela situación que le cansa de sus compañeros en Santos Laguna. Pedro Aquino, mediocampista de Santos Laguna, habló sobre la compleja recuperación de su lesión en el cartílago de la rodilla, agradeciendo al club por el respaldo que ha recibido durante este proceso. En entrevista para medios peruanos, el centrocampista habló de su lesión y del complicado momento que vive la selección de Perú. Sobre la lesión, mi lesión es en el cartílago. Entonces, primero quiero agradecer a Santos Laguna que me bancó hasta ahora. Me llevaron a un hospital en Colorado, Estados Unidos, para hacerme un tratamiento con células madre. La verdad, muy bien, aunque al inicio no le tenía tanta fe a eso, comentó Aquino. El jugador detalló que la intervención se realizó en un hospital especializado al que acuden deportistas de distintas disciplinas. Fue un hospital al que iban muchos jugadores a recuperarse, ya sea de básquet, fútbol americano. Aunque se mostró escéptico al inicio del tratamiento, Aquino reconoció que el procedimiento ha dado buenos resultados y ha permitido que su dolor de rodilla disminuya considerablemente. De verdad, no le tenía mucha fe porque era un dolor feo de la rodilla que no me dejaba hacer mis actividades, añadió el peruano, quien sigue utilizando una rodillera por recomendación de los médicos estadounidenses. Los doctores de allá me pidieron esa protección que me pongo en la rodilla. Por eso es que utilizo una rodillera, explicó Aquino. Por último, Diego Copca al Santos Laguna filtran posible interés de los guerreros. Luego del terrible torneo que vivió Santos Laguna en medio del cambio de directivo, han surgido rumores sobre la posible llegada de un nuevo técnico que ocuparía el puesto de Nacho Ambriz. Ambriz, que llegó este 2024, no pudo levantar al equipo. Terminaron prácticamente eliminados de la apertura 2024 tras apenas conseguir 10 puntos de 42 posibles. Ante esa situación, Diego Copca, ex entrenador y bicampeón con el Atlas, suena para incorporarse a la plantilla albiverde. Desde el encuentro de la jornada 11, Tun coloca al argentino como posible entrenador para sustituir a Nacho Ambriz, asegurando que solo está a la espera de un telefonazo. ¿Qué hay de Copca y las chivas? Diego Copca fue mencionado cuando Fernando Gago salió de chivas como posible sustituto. Sin embargo, los resultados de Arturo Ortega calmaron las aguas en estos momentos. En las últimas dos jornadas, chivas pudo superar a Necaxa y a Pachuca, por el momento el rebaño se encuentra en una situación estable, además de que Copca aseguró que con las chivas no se siente identificado. ¿Cómo es el estilo de juego de Diego Copca? El entrenador argentino ha estado en Tigres y fue bicampeón con el Altas. Tiene un estilo de juego directo, rápido y dinámico, además de tener un orden defensivo buscando cerrar espacios. Con Atlas jugó con sistema 5-4-1, enfocado en la defensa y dando movimiento al balón con dos volantes centrales. También ha utilizado 4-2-3-1 y 4-4-2. Desde su llegada a Santos Laguna, Nacho Ambrisa ha implementado diferentes sistemas de juego, adaptándose principalmente al 4-4-2 y en ocasiones al 4-3-3, pero aún no ha logrado establecer una fórmula ganadora constante.